bienvenidos oye como dice, como dice, como dice el papá, el amigo padre el campo ya se conectó ese campo ese pinche DJ Peque donde está mi funda, donde está mi funda ahí ese encabronó el bueno mix ese es el sabor mi compadre Popeye el famosísimo Popeye sonido bacán es el máximo te sigo esperando cabrón para DJ Peque, se parte del bueno así se baila papá John y su esposa, porque su esposa está el tema está para toda la banda de antes para la banda de las 700 para el basta está para el canota oye como dice, como dice Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. Vente para acá, pinche DJ Peque, aunque no te haya traído el güero. ¡Mira tomando! 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 ¡Mira tomando!